¿Qué es el primer 100 días? Mejorasen el día a día de la ciudad. Y la verdad es que de las que anuncié, con las que anunciaré hoy, las hemos puesto ya todas en marcha. Haciendo un poco de memoria, hemos puesto en marcha el plan de choque contra las hierbas. Ayer pusimos el plan de choque contra las pinturas vandálicas. Hemos empezado ya a mejorar las líneas de la MT con la incorporación de los ocho primeros autobuses, que ya suponen mejoras en cuatro líneas. Hemos también empezado las obras de apetonalización de Velázquez. Y la medida que faltaba y que hoy vamos a anunciar es que ponemos en marcha los procesos para la contratación de policías. Como saben, es muy importante para nosotros, un objetivo de legislatura, disminuir el incibismo que tenemos en la ciudad. Y, por supuesto, también mejorar la ciudad ciudadana, pero yo creo que el problema más importante que tenemos es de incibismo. Y, para eso, necesitamos tener policías en la calle, en unidades de proximidad, que se encarguen de que sea así y de que vigilen el cumplimiento de las ordenanzas. Con la plantilla actual, dado que hace diez años que no se contratan policías, pues es difícil pedir ese esfuerzo a un mayor. Por eso, el objetivo prioritario era incrementar la plantilla de policías y ese trabajo ya se ha puesto en marcha. Les puedo anunciar que se pone en marcha una oferta pública para la contratación de 120 policías. Esta oferta, ayer, el viernes fue aprobada en mesa de negociación por unanimidad de los sindicatos. Quiero agradecer a los sindicatos el apoyo a esta oferta y quiero, sobre todo, agradecer a las dos regidoras el magnífico trabajo que han hecho para que esto sea posible, porque esto no pasa por casualidad, sino que ha sido un mes intenso para conseguir llegar hasta esa mesa con una oferta que pudiese recabar el apoyo de todos los sindicatos como así ha sido. Yo les marqué esta prioridad y quiero decir que estoy contento con el trabajo que han hecho para que sea posible. Otra de las medidas que tienen también ya cumplimiento mañana en Junta de Gobierno y que dan unos compromisos es el retorno de las competencias de función pública del área de seguridad ciudadana al área de función pública. Por tanto, el miércoles se aprobarán Junta de Gobierno. Ya lo firmé el decreto como alcalde y, a partir del miércoles, función pública volverá a tener plenamente las competencias de las dos áreas en el aspecto de los recursos humanos, excepto el día a día que, como siempre ha sido, llevaba vacaciones y cuadrantes, hacía policía, era así antes y seguirá siendo de esta manera, pero las competencias serán ya de función pública. Bueno, ahora daré paso a las dos regidoras para que expliquen cómo se va a llevar adelante esta oferta y qué supone en el caso de policía. Decir que el objetivo es que estos 120 policías se destinen a unidades de proximidad prioritariamente. Hay muchas, después de diez años, muchas vacantes que cubrir en muchas unidades y ayudarán a todas las unidades, pero fundamentalmente a las de proximidad. Queremos más policías de barrio, más policías tutor y más policías haciendo cumplir ordenanzas y luchando contra el incivismo. Eso es algo exclusivo de la policía municipal. Ahí ninguna otra policía tiene competencias en la aplicación de ordenanzas y creo firmemente que, si las ordenanzas se aplican con mayor rigor y se sanciona el incumplimiento, la calidad de vida de la ciudad mejorará mucho y el incivismo disminuirá. Ese es un objetivo de cuatro años. Seremos constantes. Lo dije durante la campaña electoral y me reafirmo ahora. Pondremos y sancionaremos el incivismo. Haremos campañas de información, todas las que haga falta, pero sin duda seremos también duros con el incivismo y sancionaremos a todos aquellos que cojamos. Con lo cual, también pido un comportamiento cívico, que cuidemos nuestra ciudad. El ayuntamiento va a hacer su parte, ya lo está haciendo mejorando los servicios públicos, como he dicho antes, pero también perseguiremos el incivismo. Y ahora doy la palabra a la regidora de Función Pública que explicará cómo es el procedimiento. Buenos días. Como bien ha dicho el alcalde, ha sido un mes de un trabajo intenso, de coordinación entre las dos áreas, pero también de mucho diálogo con la parte social, con los sindicatos, explicando cuál era nuestra hoja de ruta y teniendo en cuenta todas sus opiniones y el apoyo que nos estaban dando. Esto nos ha permitido tener una unanimidad en una mesa de negociación que suelen ser bastante duras y que creo que es para darles la enhorabuena también a ellos como parte social y participar en lo que es esta hoja de ruta. Esto nos va a permitir en el mes de septiembre lanzar dos convocatorias, una extraordinaria que permitirá estabilizar los puestos de trabajo de aquellos policías que de momento están interinos y otra, un proceso selectivo libre que podrán participar cualquier persona interesada. Durante el mes de septiembre se lanzarían las convocatorias y iniciaríamos los exámenes lo más rápido posible con la idea de que las incorporaciones se pudieran producir durante todo el año 2020. Por mi parte, le cedo la palabra a la regidora. Muchas gracias, Carmen. Sí, hay una cuestión que me gustaría hacer incidencia en esta convocatoria y es que a nivel de Ayuntamiento de Palma vamos a ser pioneros con una medida de igualdad, de fomento de la participación de la mujer dentro de este proceso de oposiciones. Si bien la ley nos daba un parámetro para convocar estas plazas de entre un 25 y un 40% de reserva para mujeres para participar en esta oposición, nosotros hemos optado por ir al escalón más alto y reservar un 40% de las plazas que vamos a sacar para mujeres. En paralelo también vamos a intentar hacer una campaña animando a esas mujeres a formar parte de la plantilla de la Policía Local de Palma. Entonces, la verdad es que estamos muy satisfechos con esta decisión y con que esto también se haya aprobado por unanimidad por parte de los sindicatos y darles las gracias. Además de la necesidad imperiosa de incrementar los efectivos de la Policía Local, deciros que también estamos trabajando en paralelo otras fórmulas de ayudar a los policías a llevar a cabo su trabajo diario frente a la ciudadanía y es mejorando también los medios que disponen. Estamos trabajando para buscar dotación extraordinaria para sacar procesos y poder comprar vehículos, poder comprar motocicletas, bicicletas eléctricas, chalecos, defensas retráctiles, todo lo que ellos necesitan para en su día a día poder desarrollar de mejor manera su trabajo. No solamente con policías, sino también con bomberos. Es decir, el área de seguridad ciudadana está trabajando en paralelo a este incremento de personal para conseguir todo este material para que ellos puedan llevar a cabo su trabajo. Deciros simplemente que queremos dar las gracias, creo que también en nombre de Carmen y del alcalde, al equipo humano que hay tanto en la dirección de ambas regidurías como al equipo humano de función pública y de comisaría de personal y de prefactura que nos han permitido durante este mes poder llevar a cabo todas las acciones que teníamos que desarrollar para que hoy podamos dar esta noticia. Verla y darla es fácil, pero todo el trabajo y la burocracia interna que hay para poder llegar a este punto es importante y haberla podido conseguir durante un mes, pues para nosotros es una satisfacción. Y simplemente muchas gracias. Y gracias al trabajo diario de la Policía de Palma que está dando la cara frente a los ciudadanos de este ayuntamiento. Yo quería también acabar con ese mensaje como alcalde, que es agradecer a nuestra policía el magnífico trabajo que hace. Después de diez años sin convocar oposiciones, el número de policías se redujo y la ciudad se incrementó de población. De forma importante también tenemos más turistas, más empresas, más actividad y han estado ahí a pie de calle haciendo que esta ciudad funcione, porque sin ellos no funcionaría. Y esto es una muestra más de confianza de nuestra policía, que una de las primeras medidas sea incrementar los efectivos, además de forma importante, 120. Para mí es una satisfacción y también un mensaje de apoyo clarísimo al trabajo diario de nuestra policía. Que, por otra parte, cuando vas a los barrios o hablas con cualquier persona en esta ciudad, siempre es uno de los servicios más demandados y más apreciados, el de la policía. Así que ahora daremos respuesta a esa petición que se llevaba mucho tiempo esperando, que hasta ahora no ha sido posible, reglas de gasto, leyes Montoro, y que ahora ya vamos con ello porque era una absoluta prioridad.